No, no, bien, me siento muy contento, muy aliviado, muy aliviado, para nosotros era un torneo difícil porque tenemos muchos jugadores lesionados, de no gran importancia algunos, pero sí tuvimos que ir rotándolos y al no jugarnos nada, o sea la clasificación al torneo, sino sólo el honor y el prestigio de poder jugar la final, para nosotros fue un torneo complicado, pero jugamos muy bien, no perdimos ningún partido, eso para nosotros es muy importante, poder consolidar la mentalidad ganadora y esto de poder reafirmar con triunfo lo que venimos haciendo hace 12 años. Y ahora, para usted, ¿por dónde pasa este gran nivel de Chile? ¿Qué le destacaría a los Guerreros Rojos en lo hecho en este certamen subcontinental? Jugamos un buen volei, jugadores que están llegando maduros al rendimiento, empezamos el proceso cuando tenían 14, 15 años, hoy tienen 25, 26. La entrada de Sebastián Alborno fue muy importante, al no tener a Matías Banda, poder haber incorporado a Sebastián para nosotros fue un alivio. Y tenemos jugadores maduros, jugó muy bien Duzan, un torneo muy pero muy bueno para él, Vicente mantiene su rendimiento y el resto del equipo jugó muy bien, no tendría que haber nombrado a ninguno, pero los dos centrales o los tres centrales que jugaron hicieron una buena tarea, Vicente Ibarra y Caio Bonacic cuando le tocó entrar también lo hicieron muy bien. Y ahora, bueno, esta es la previa a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Con esto, ¿crece la expectativa del rendimiento de Chile para ese certamen? Todos los certamenes son distintos, ahora en una semana nos vamos a Asunción a jugar los Juegos de Sur, en donde esperamos hacer podio, tenemos esa ilusión. Santiago 2023 es toda otra cosa, el continente americano es rico en selecciones, están las primeras del mundo, van a clasificar Estados Unidos o Canadá, uno de los dos, ya está clasificado Cuba, México, República Dominicana, y por Sudamérica está Brasil y Argentina, Colombia y nosotros, con lo cual ahí completamos los ocho, Estados Unidos o Canadá, Brasil-Argentina, entre los primeros diez equipos del ranking, así que va a ser muy, pero muy difícil, pero nosotros, bueno, tenemos la ilusión de seguir adelante y poder subirnos al podio.